I was puzzling you, it's not true of my girl I was puzzling you, it's not true of Peter Capuzotto and his videos I was wrong, I was wrong, I was betrayed I believed so much that compensated today I am not descreed Why do you think my opinions are the same? Why do you demand the coherence that life doesn't have with me? Can you affirm that I have ever thought of something? That's not what I thought of, but who I was at that moment I don't change my opinion, I have changed my opinion I'm because of the life that I'm destroying Chesterton, British writer, 1874-1936 1549150734 La síntesis del pensamiento de toda una nación Pero qué día de mierda che, qué día de mierda En su decir expresa todo lo que quiere decir la gente No, pero mirá bien, está lindo Tenés razón, tenés razón Mirá el día que hace, es hermoso, mirá que día es hermoso Es ser nunca vi un día así hermoso Qué lindo, qué lindo, qué lindo que es este día, este clima Qué lindo que es vivir acá Bueno, 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 bueno Muy bien, muy bien La verdadera voz de todo un pueblo Lester Mamone, el artista que sigue sumando adeptos según lo que va opinando Para mí el Estado no tiene que meterse ni en economía ni nada, no tiene que haber Estado, señor Tiene que ser todo privado, todo privado Y a los que están en el Estado los llevo a Plaza de Mayo Hago un paredón, los cuelgo fusilándolos con guillotina y les saco los intestinos Y obligo a los hijos de los tipos que están colgados a que se los coma Primero los asesino y después los mato Así es, sí señor O sea, ¿no te parece que el Estado tiene que brindar educación, salud, seguridad? Sí, bueno, tiene que haber Estado, por supuesto Sí, tiene que haber Estado que regula los monopolios, que se haga cargo de la economía Bueno, pero su... Señor, por supuesto, el Estado tiene que ser dueño de todo, señor Dueño de todo Mirá, tengo una foto de Stalin, soy comunista, quiero un comunismo tiránico y absoluto Comunista, señor El Estado dueño de todo Nadie toca al Estado, el Estado se ocupa de todo, señor Por favor Lester Mamone, la voz del pueblo Un artista con todas las variantes de opinión Siempre en busca de ese consenso imposible de abordar Ha nacido Gabriel Qué feliz soy con un hijo Cuando llora no lo soporto Cuando llora no lo soporto Qué suerte tenerlo Soy un suertudo Aunque tiene tres meses y me parece un pelotudo Lester Mamone, el cantante que sigue sumando adeptos en base a sus opiniones Porque estamos obligados a opinar Y Mamone puede estar de acuerdo con cada uno de nosotros Por supuesto, hermano, lo importante es la comunión espiritual Con la fuerza de la iglesia y todo ese invento Eso que inventaron ustedes, ¿no es cierto? Ojo, por ahí a lo mejor, qué sé yo, existe o no existe nada Capaz que no existe nada Yo creo en Dios, ojo Ahora hay que ver si Dios cree en él Porque Dios a lo mejor es ateo Y vos me venís a manguiar, tómatela Tómatela, la puta que te parió ¡Tómatela! 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 ¡Corre, la puta que te parió! ¡Tómatela! 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 Hermana Hermana, necesito paz espiritual Venga Venga, hermana Lester Mamone, la voz del pueblo El artista que resume todo el pensamiento de una nación Hoy tengo ganas de algo, no sé, dulce, refrescante Por ahí estás buscando un jugo natural No, eso no ¿Y unas patillas de goma? No, eso tampoco ¿Qué tal unas galletitas? No, no, tampoco ¿Y unos chocolates? Ah, no, gracias, eso tampoco Entonces probá un helado A ver ¡Ah! Pero este helado parece un pito Sí, sí Parece un pito, parece un pito Este helado parece un pito Frutilla Multicolor Afro-uruguayo ¿Querés vos? Parece un pito, parece un pito Este helado parece un pito Y el doble palo Para compartir Este helado parece un pito El trecucio es dulce de leche Ronco venoso de frutilla Y tres tículos de chocolate Y en la uretra tiene vainilla Parece un pito, parece un pito Doble palo con uretra de vainilla Para que nadie se quede con las ganas Parece un pito, parece un pito, parece un pito Parece un pito, un desafío de frescura para tu boca Probalo, tu vida puede cambiar Nadie vuelve del sabor de parece un pito Parece un pito, parece un pito, un pito Un pito Un pito Un pito